Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar hoy en el Colegio de Arquitectos. Le damos la bienvenida a aquellos que no nos conocen. Nosotros somos la Comisión de Capacitación y hacemos habitualmente charlas de estas características. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Pinturería del Centro que nos va a presentar el producto Revear. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Claudio Guizazola. Me acompaña Carlos Macarrones. Somos integrantes del Departamento Técnico de Revear. Y, bueno, la idea es comentarle un poco algunas características de nuestros revestimientos. Desde Revear produce revestimientos desde el año 1962 y desde el año 2008 pertenecemos a Padex Group, que es un grupo internacional fabricante de materiales de construcción. Acá en Argentina tenemos unidades de negocios con Claucol, con Padex y con Lanco. Participamos en 21 países y tenemos 3.550 colaboradores. Bueno, en principio, ¿qué es un revestimiento plástico continuo? Es un producto formulado en base a cargas minerales, a polímeros acrílicos en emulsión, aditivos y pigmentos. Fundamentalmente que le confieren una protección para todos los ataques y exposiciones a agentes atmosféricos y le da fundamentalmente algunas características. Le permite absorber cualquier tipo de fisuras, le da protección mecánica y tiene muy buena resistencia a los ataques químicos. En principio, los revestimientos sustituyen al revoque fino, al fijador, al enduido y a la pintura con un solo producto. También podemos utilizarlo en obras de refacción donde tengamos que aplicarlo ya sobre una superficie pintada anteriormente, simplemente que esté firme y en buenas condiciones, como puede recibir un revestimiento encima. Tenemos la posibilidad de contar con un producto que tiene una calidad asegurada de las materias primas y de los procesos de fabricación, es impermeable 100% al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, tiene elevada flexibilidad, máxima adherencia, resistencia superior a los agentes ambientales, máxima durabilidad y el espesor aproximadamente es entre 1 y 1 milímetro y medio y equivale a 20 veces el espesor de una película de pintura para exterior. Son decorativos y nos permite trabajar con 9 colores de stock y poder preparar por el sistema tintométrico 2.700 colores a pedido. Podemos trabajar con distintas posibilidades de textura y distintas formas de aplicarlo. Como decíamos antes, lo podemos utilizar tanto en obra nueva como en obras de refacción y o mantenimiento. Va a prevenir la formación de créditos en el sustrato porque las va a absorber, es un producto mucho más elástico. Imagínense que acá tienen, por ejemplo, un revestimiento aplicado sobre un cartón y fíjense el grado de elasticidad que tiene. Si lo quieren pasar y verlo, ese es un revestimiento, concretamente el producto es revoque plástico, es el nombre del producto, y permite un grado de elasticidad importante. Lo podemos aplicar sobre un revoque grueso fratasado normal o un revoque fino. Podemos aplicarlo sobre hormigón, madea, placas de yeso, chapa metálica. En general, sobre alguno de estos productos, lo que hay que hacer es un tratamiento previo. Por ejemplo, si lo vamos a colocar sobre madea, le colocamos un fondo para madea previamente. O en el caso de metal, lo mismo. Un fondo de protección para metal y sobre eso aplicamos el revestimiento con la técnica que corresponde al producto elegido. Es fácil de aplicar, lavable y repintable. Con el tiempo podemos volver a revestirlo o pintarlo. Tenemos una gran economía por la reducción en las etapas de aplicación. Este sería, por ejemplo, un esquema básico de la aplicación de revestimiento sobre una pared de mampostería tradicional. Tenemos el ladrillo, un hidrófugo, un revoque grueso y lo que habitualmente hacemos con un fino, enduido, pintura, lo resolvemos con un solo producto. Dentro de las texturas premium vamos a ver el primer producto que es el marble. Acá Carlos me va a ayudar en la aplicación para que vean cómo es el trabajo del producto. Lo primero que hacemos es aplicar una imprimación. La imprimación puede ser con el mismo producto diluido con el 25% de agua y lo aplicamos antes con rodillo sobre la superficie. Se lo deja secar y seis horas después podemos ya aplicar el revestimiento. Bueno, buenas noches. Bueno, el producto, como bien les explicó Claudio, para realizar una, necesita así o así realizarse una imprimación. El producto les va a venir así como viene la lata con esta viscosidad. Por lo tal, no se puede aplicar a rodillo. Esto se debe diluir con un 20%, un 25% con agua. Lo van a mezclar y lo van a poder aplicar a rodillo. Ustedes para la aplicación de cualquiera de este tipo de revestimientos lo que necesitan como mínimo es un grueso, un grueso que esté bien alizado, bien fratachado. Si ustedes tuvieran un grueso que tiene un peinado, se puede aplicar igual. Lo que pasa es, lo que hay que hacer antes es trabajar ese peinado, hay que nivelar ese peinado. ¿Y cómo lo van a nivelar? Lo pueden nivelar con el mismo producto. Es una parte de producto con una parte de arena fina tamizada, se mezcla bien, se pasa con una llana metálica y después se filtra. Y logran tener la superficie plana. Una vez realizado eso, ya vienen con la imprimación y es una sola mano llaneada con llana metálica y planchada con llana plástica. Pero sí o sí, lo que siempre tienen que tratar de trabajar es la superficie. Tienen que lograr que la superficie esté bien plana. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a agarrar. Acá lo que vamos a agarrar es el paso de la imprimación. Vamos a hacer el llaneado directamente. Yo lo cargo. Lo primero que hago yo cargo bien el producto. Extiendo el producto. ¿Sí? Siempre que trabajen con producto llaneado, siempre tengan en cuenta que se trabaja con un mínimo de dos personas. Una persona sola no va a llegar. ¿Sí? Una persona es la que va a ir estirando el producto y la otra persona va a venir inmediatamente planchándolo por detrás. Esto no hay que dejarlo secar ni nada. O sea, esto se estira el producto y se plancha. Ustedes van a ver yo ahora lo que estoy haciendo es aplicando el producto. Si no, estoy sacando excedente. Solamente estoy aplicando. Estoy extendiendo. Yo cómo me voy a dar cuenta que yo el producto lo tengo para planchar. Me voy a dar cuenta que el mismo producto me lo va a decir. Cuando yo empiezo a sacar excedente, ¿sí? Cuando yo empiezo a sacar excedente con la llana metálica, ¿sí? La llana siempre a 45 grados aproximadamente. ¿Sí? El material va a comenzar a hacer tipo una vibración. No sé si se ve de ahí. ¿Lo ven de atrás? ¿Sí? El material les va a comenzar a hacer una vibración. Ese es el espesor que yo tengo que tener para lograr el planchado. ¿Sí? Si yo le doy mucho espesor, o sea, yo acá yo lo voy a poder planchar. Voy a poder hacer dos tipos de dibujos. Un rulato o un travertino. ¿Sí? Si yo supongan que yo cargué de más y no saqué el material que yo tenía que sacar, cuando yo lo quiera planchar, con la llana plástica, lisa, ¿sí? Se me va a pegar. ¿Sí? El material tiene un espesor que es el espesor justo. Se lo da la misma piedra. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, supongan, yo en vez de cargar de más, cargué de menos. ¿Sí? Me empieza a rayar así. ¿Qué pasa? Yo estoy sacándole piedra al material. ¿Sí? Entonces, tampoco me va a dibujar bien. El espesor es el espesor justo. Se los va a dar la misma piedra. Tienen un espesor de un tamaño justo. ¿Sí? No es ni más ni menos. Ustedes van a poder corregir siempre que esté fresco el material, van a poder corregir. Una vez que el material tiró, y lamentablemente ya no lo van a poder arreglar eso. ¿Sí? Entonces yo acá, le vuelvo a poner el material y saco atrás del excedente. ¿Sí? Cuando yo saque ese excedente, lo que yo puedo hacer es los dibujos, o un rulato o un travertino. ¿Sí? Si yo lo plancho en forma vertical, voy a generar un travertino. ¿Sí? Ustedes lo van a ir planchando e inmediatamente la llana la van a ir limpiando. ¿Sí? Porque se les va a tender a empastarse. ¿Ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Si yo lo plancho en forma vertical, logro un travertino y si lo hago en forma circular, hago un rulato. ¿Sí? El tema del fondo es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo genero el rayado, sea vertical o sea en forma circular, si yo no tengo ese fondo, voy a ver lo que tengo abajo. ¿Sí? Entonces sí o sí es importante. El tema de cortes. Ustedes cuando encaran un paño, siempre la idea es encarar el paño y terminarlo. Un paño completo. ¿Sí? Supongan que tienen un paño muy grande, ¿Sí? Son dos personas y no van a llegar. Lo que tienen que hacer es hacer un corte con cinta. ¿Sí? Yo acá, bueno, simulamos un corte, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo coloco la cinta y me vengo trabajando de este lado y lo voy planchando, ¿sí? Hacia un extremo. Al otro día, cuando ya el material lo tengo seco, ¿sí? Vengo con otra cinta y me paro bien por sobre el borde de lo que yo ya hice y me muevo para el otro lado. ¿Sí? ¿Eso para que no se monte? Eso, claro, para evitar que se te monte. ¿Sí? Porque aparte vos acá, si vos no hicieras este tipo de trabajo, suponele que yo hubiera cortado así y yo quiero venir colocando arriba y después me va a quedar como si fuera un manchón feo. ¿Sí? Me va a quedar mal. Entonces sí o sí para lo que es tipo de corte, cinta. O ustedes lo trabajan con buñas. Muchas veces se trabajan los edificios con buñas. Entonces ya lográs paños más chicos. ¿Sí? Ahora últimamente se vienen usando eso. Cuando ya definen de entrada con qué van a hacer la terminación, qué va a hacer con revestimiento, ya lo planifican así, con paños más chicos. ¿Sí? Este... Pero bueno, eso lo pueden hacer, el corte lo pueden hacer de esta manera con la cinta, les va a quedar una línea muy finita, imperceptible, ¿Sí? Que la van a ver ustedes que son los que lo aplicaron. Digamos, la persona que lo aplicó va a saber dónde está. Este... Otra forma que tienen de hacerlo es con la misma cinta también haciendo una falsa uña. O sea, colocan la cinta, el fondo de imprimación primero, la cinta, trabajan de un lado, trabajan del otro y sacan la cinta. O sea, les va a quedar el tamaño de la cinta que utilizan. ¿Sí? Pero eso lo tienen que consensuar con el cliente. Si quieren evitar el corte tienen que trabajar en equipo. Se tienen que encontrar en este caso en el medio teniendo la precaución de que la persona que venga planchando de un lado y del otro lo haga de la misma manera. Cosa de, cuando termine el paño no te queda de un lado una cosa y del otro otra. ¿Sí? Bueno, como les dijo Claudio, les va a venir en seis colores de stock y ahora estamos sumando dos más, el rojo colonial y el gris urbano. ¿Sí? Y si no, los colores se pueden preparar. ¿Sí? Bueno. Sí. No, no, eso es independiente. Depende de la velocidad de cada uno de la aplicación. O sea, vos, o sea, un paño así, ponerle como ese lo podés terminar tranquilamente. Eso depende de la velocidad que vengan trabajando, que tengan para trabajar. ¿Sí? Eso va a ir variando. Si es en altura, eso te va a variar. Ahí va a depender mucho del equipo de trabajo que armen y la superficie que tengan que revestir. Normalmente, lo que le decía Carlos, se trabaja como mínimo en equipo de dos personas. Uno viene extendiendo el revestimiento y otro viene texturando atrás. Si no desean hacer buni, no desean hacer cortes, se arman equipos de trabajo como para coordinar la tarea y que lo puedan resolver en el mismo día la aplicación completa. Esa es un poco la idea. Se proveen tres bases para sistema tintométrico, con lo cual podemos preparar cualquiera de los 2.700 colores del sistema tintométrico. Se trabajan con una base para los colores pasteles, una base blanca, una base intermedia y una base para colores intensos, que es la base TA. El consumo es 1.700 kg por m2 terminado para la textura fina y 1.900 kg para la textura media. Vienen latas de 30 kg y tambores de 300 kg. Estos son los 6 colores y el blanco que les comentaba Carlos y los dos que se incorporaron ahora, el rojo urbano, el rojo colonial y el gris urbano. son los dos colores nuevos. El revoque es el producto que estaban viendo que es el más elástico de todos los revestimientos. En este caso, la carga mineral que tiene el producto es para generar espesor. no tiene carga mineral para generar textura como es el caso del marble que veíamos recién, con lo cual es el revestimiento que más elongación soporta antes de la rotura. Es el más elástico de todos los revestimientos de la línea. Se aplica también con una imprimación previa que es el 50% de los colores del agregado de agua sobre el producto y después se puede aplicar con rodillo, con llana o proyectado con una pistola de salpicar que es una tolva con un compresor y se puede aplicar sobre la superficie proyectado. Se puede utilizar también como enduido y mortero plástico agregándole arena o arena y cemento y podemos nivelar alguna imperfección que tengamos sobre la superficie antes de darle la aplicación final y la terminación. También viene con los mismos colores de esto que comentábamos antes y la posibilidad de preparar colores a pedido. En este caso el consumo en la aplicación manual con rodillo es de alrededor de un kilo doscientos por metro cuadrado terminado. Otro de los productos que tenemos para trabajar como alternativa es el Rebex. El Rebex permite en las dos texturas trabajar con rodillo en la textura fina o podemos trabajarlo también con llana planchado y texturado de una forma similar como veíamos antes que aplicaba Carlos en el caso del Marble. Acá en este caso lo que vamos a hacer previamente es la aplicación de la imprimación que es el mismo producto con el agregado del 25% de agua lo aplicamos a rodillo o lo podemos texturar con llana plástica de la misma manera que veíamos antes en la terminación del Marble. Acá en este caso vamos a tener un kilo para la aplicación a rodillo entre un kilo y un kilo doscientos y dos kilos en la textura media planchada con llana metálica. Dentro de las texturas sin mil piedra en este caso no tienen tintas para generar colores sino que son los tonos de la piedra natural. Acá van a ver en el en el muestrario los cuatro tonos en que se provee la línea sin mil piedra que son el clear el silica el padiz y el gray que serían estos cuatro que tienen al final del muestrario. Acá en este caso estamos combinando dos texturas sobre dos productos que ahora vamos a ver que es natural stone y classic stone. en este caso es el único producto que ya viene previamente con un fondo en el mismo envase que se aplica antes como imprimación. Es un color único para los cuatro tonos de simil piedra. Es un color padiz es un color beige intermedio. Y después se aplica con llana metálica y se plancha con llana plástica. Acá ahora Carlos nos va a mostrar cómo se aplica el revestimiento. Imaginemos que ya tenemos aplicado la imprimación y aplicamos sobre la superficie el revestimiento con llana metálica. Bueno. Esta diferencia cabe destacar la diferencia de lo que es texturado todo lo que es la línea simil piedra siempre lo que es la mano de terminación es aconsejable que se haga dentro de una misma partida. No mezclar partidas. ¿Por qué? Porque como les explicaba al no tener pigmentación son las partidas de arena las que le dan el color. Si yo mezclo partidas en un mismo paño voy a tener una diferencia de tono. No de color pero sí de tono. Puede ser un poco más bajo o un poco más alto pero la voy a tener y la voy a notar. ¿Qué quiere decir? Si yo supongan que yo agarro y necesito 10 latas pero voy a la pinturilla y no consigo 10 latas de la misma partida. Consigo 7 de la misma y 3 de otra. Las compro igual porque esto se aplica en dos manos llaneadas. Las compro igual. Utilizo las 3 primeras más el resto de lo que me falte para completar la primera mano y con las otras 5 hago la mano de terminación. Pero me aseguro que sea toda una misma partida. Esto a diferencia de los texturados ya como les dijo Claudio les va a venir la base de imprimación. La base de imprimación les va a venir en color Paris para todos los colores. El grey y el silica el Paris y el clear va a tener el mismo fondo de color. La superficie para la aplicación de los mismos tiene que estar muy bien preparada para que quede la terminación adecuada. Después la aplicación en todo lo que es llaneado es bastante similar a lo que es el Marble. Esto se diferencia del Marble en que no tiene color y digamos se dan dos manos aplicadas. La única forma de aplicación de lo que es Natural Stone es con llana. Ya cuando pasemos al Classic Stone ahí van a tener otro tipo de aplicación. Lo van a poder aplicar con llana y lo van a poder aplicar con tolva. Pero lo que va a cambiar va a ser en la terminación. Eso ahora lo vamos a ver. Después el concepto es igual o sea yo estiro el producto este me va a generar menos vibración porque no tiene una carga mineral grande es fina y va a generar un pequeño rayado. igual que en el anterior yo lo primero que hago extiendo el producto y después empiezo a sacar excedente. empiezo a sacar excedente. Siempre lo que es llaneado todo lo que sea en producto llaneado siempre de a dos personas nunca lo trabajen solo. ¿Ven que genera una vibración una vibración muy finita? Ahora yo lo voy a planchar pero al faltarme la base me va a rayar más de lo que debe. Pero bueno lo vamos a planchar igual. esto raya más de lo que debe no tiene que rayar tanto. Pero quiero que vean cómo es el método de la aplicación el planchar es este es en forma circular a esto no se lo llama rolato nosotros lo planchamos en forma circular. ustedes cuando lo vean el material en fresco por ahí difiere mucho del color cuando seca no se asusten porque es normal cuando seca el color cambia con estos productos van a tener un consumo aproximado de 2 kilos 200 por metro cuadrado terminado y con las dos manos de aplicación y les va a venir una presentación de 6 de 30 y de 300 kilos ¿sí? Sí 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 el concepto es igual o sea vos lo tenés que trabajar con la cinta para hacer los cortes sí si yo quisiera venir acá después cuando esto está seco te va a quedar mal ¿sí? en todo lo que es llaneado vos tenés que tener el corte ¿sí? o hacer las buñas y tener paños chicos ¿no? en lo que sí es importante y en lo que más cabe destacar en esto es son dos cosas la preparación de la superficie la preparación de la superficie tiene que estar muy bien preparada tiene que estar lo más plana posible ¿sí? y no mezclar partidas en un mismo paño ¿sí? podés trabajar con partidas diferentes en caras opuestas si querés o suponte que vos no tenés para la totalidad de la obra pero si tenés para encarar todo el frente haces todo el frente primero y después cuando tenés para encarar el contra frente lo haces pero todo dentro de una misma partida entonces vos no vas a notar diferencia ¿sí? si lo vas a hacer si vos tenés un paño acá y un paño al lado con dos partidas diferentes lo vas a notar ¿sí? ¿consultas? sí esto tenés que dejarlo secar de 6 a 8 horas por lo menos ¿sí? para darle una mano a la otra si vos tenés lo ideal esto es aplicarlo no con humedad no con previsión de lluvia esas cosas viste son complicadas es buena la pregunta con respecto a la humedad no va a cambiar digamos este es un producto plástico si fuera un cementicio sí va a ser mucho más posible de que con condiciones distintas de humedad queden tonos distintos acá al trabajarse con un revestimiento plástico evitamos que eso suceda el tono siempre va a ser el mismo lo que es importante es lo que comentaba Carlos no mezclar partidas distintas y trabajar también de la misma manera si tenemos que cortar trabajando con paños este separando los paños ¿no? si había otra pregunta por acá si no tanto como el que se puede ver ahora si tiene una superficie más estirada que alcanza a comenzar con la superficie y sobre una superficie que tenga que no tenga muy buena terminación quizás la línea civil piedra no sea el producto para aplicar en forma directa quizás haya que nivelar antes en un paso previo con alguna exactamente con una base niveladora que nos va a permitir preparar la superficie como para poder recibir después el revestimiento encima acá en este caso este sí o sí piensen que tiene que aplicar de dos manos el fondo y dos manos pero estamos hablando de un revestimiento que como no tiene tinta y es una terminación muy fina va a necesitar que la base esté muy bien si no está muy bien hay que prepararla pero no podemos este no podemos aplicarlo como podría ser cualquiera de los que veíamos antes que no va a permitir por el tipo de producto y por la carga mineral corregir mucho más cualquier imperfección que se presente en la superficie no podemos aplicarlo hasta los tres grados de temperatura el problema es que no en las primeras horas de aplicado no haya heladas o no llueva eso es fundamental si si tenemos posibilidad de que al tiempo de aplicarlo baje la temperatura y haya helada o que esté próximo a llover sería una situación en la cual deberíamos pensar en posponer la aplicación eso si lo puede afectar si lo agarra digamos si sobre la superficie recibe una lluvia a las pocas horas de aplicarlo se va a lavar el revestimiento si la temperatura baja lo que lo que va a hacer es congelar la emulsión y va a perder resistencia va a ocurrir eso vamos a necesitar si o si que no exista esa posibilidad y si estamos con temperatura baja quizás lo importante sea pensar en posponer un poco la aplicación hasta que la temperatura vuelva vuelva a subir y estemos en condiciones de aplicarlo que no nos pase eso este es un revestimiento que tiene en su formulación mica que es la piedrita que le da brillo característico de los revestimientos y mil piedras por ejemplo lo podemos aplicar desde una vivienda una infamiliar hasta una obra de la envergadura como el hotel Alvear de Puerto Madres en Buenos Aires o el sanatorio de los arcos son dos obras que se hicieron hace poco con este tipo de revestimiento después tenemos otro revestimiento que es el Classic Stone también dentro de la línea Simil Piedra este es un revestimiento que como característica tiene una textura distinta en el muestrario que estuvieron viendo recién dos de los colores estaban con Classic Stone y dos con Natural Stone el Natural Stone es más Simil Piedra Natural este es más revestimiento clásico tiene un poco menos de mica y tiene una textura de terminación más granular se termina se aplica también el fondo de imprimación que viene en el envase se le aplica a dos manos con llana metálica y se lo termina con un fieltro de esponja lo que le da la textura granular en superficie es más fina la textura pero con una terminación más granular también vienen los mismos cuatro colores y se presentan envases de 6 30 y 300 kilos terminado el consumo es de 2 kilos 200 por metro cuadrado vienen los mismos cuatro colores clear, silica parís y grey perdóname Claudio cuando hagan la terminación con lo que es Classic Stone es importante que el fieltro porque la terminación a diferencia del Natural el consumo los colores van a ser los mismos la terminación es lo que cambia el Natural yo lo hago con la llana plástica y el Classic lo hago con un fieltro con espuma este tiene que estar seco no tiene que estar húmedo los humos se mojan apenas la mano y humedecen el fieltro y lo agarran de esta manera la idea es solamente borrar la vibración que generaron con la llana metálica entonces en forma muy suave lo van borrando esa pequeña vibración que pasa si yo lo aprieto mucho voy a arrastrar material voy a sacar material si yo lo mojo el fieltro va a pasar lo mismo y les va a quedar mal ¿el tiempo de pasar el fieltro o cuánto sería? no claro vos lo vas a llanear y el material tiene que tirarte un poco cuando vos al tacto ya el material ves que ya te tira vos ya con la misma humedad del material lo vas a ir filtrando la idea es simplemente borrarle la vibración que hay que generar no generarle presión ni nada por eso se agarra de esta manera si yo lo agarro así genero más presión este también lo van a poder aplicar con tolva de salpicar con una ilusión de aproximadamente un 5 un 10% con agua la textura les va a cambiar no les va a quedar tan fina va a quedar como si fuera salpicado por la misma tolva y también van a poder hacer si quieren pueden hacer de bloques digamos como lo van a generar una vez que ya le dieron la segunda mano con una regla y un punzón suave van a ir generando van a ir raspando suave sin lastimar el fondo entonces van a ir generando los bloques pero eso ya es una cuestión más de gusto digamos y de diseño el comentario que hacía Carlos con respecto a la humedad del fieltro es importante porque muchas veces si están pensando si el aplicador está pensando en una terminación de un revoque fino tradicional donde trabaja con agua con agua de cal en la terminación piensa en un fieltro mojado y acá si lo mojan el pana termina arruinando el revestimiento se trabaja ligeramente húmedo nada más y es darle el acabado final a la superficie no no otra cosa acá por ejemplo tienen una obra en la ciudad de Mar del Plata que es el paseo Aldrey que se aplicó con compresor y tolva en toda la superficie del exterior este revestimiento Classic Stone con tolva hay otra alternativa de aplicación de revestimiento similpiedra que es una línea nueva que presentamos hace dos años que es el Stone a rodillo también es una línea similpiedra que tiene mica en la formulación es los últimos cuatro productos que veían en el muestrario que estaban viendo y nos permite trabajar con rodillo a diferencia de los otros que exclusivamente lo podemos trabajar con llana o con llana y tolva en el caso del Classic Stone acá podemos trabajarlo con rodillo y nos va a permitir desde una textura distinta una textura más granular en superficie la posibilidad de aplicar sobre superficies que no tengan la planimetría que nos permita una aplicación de llana y hasta incluso la aplicación de alguien que no esté acostumbrado a manejar la herramienta de aplicación habitual que es la llana que quiera colocarlo en forma sencilla con un rodillo de lana de pelo corto también se aplica la imprimación que viene contenida en el envase con rodillo y se le dan de dos a tres manos del revestimiento a diferencia de una pintura en el caso de un revestimiento cuando se aplica rodillo lo que se hace es se moja el rodillo y se descargan tramos chicos tramos de 50 por 50 una vez que está descargado el rodillo se aplica otro tramo inmediatamente al lado y después con el rodillo ya descargado ahí se une la superficie de los dos tramos en el caso de una pintura nosotros ¿qué hacemos? mojamos el rodillo y aplicamos un metro un metro y medio cuadrado y después unimos con el rodillo en la próxima aplicación sobre la superficie estamos trabajando con un producto muy fino si con cualquiera de los revestimientos hacemos eso se va a notar el encuentro el solape de los paños que vayamos a aplicar por eso es fundamental primero incorporarle la cantidad de agua que corresponde entre un 5 y un 10% en la aplicación y trabajarlo como un revestimiento descargando y texturando la superficie no estirándolo como habitualmente se puede hacer con cualquier pintura y utilizar el rodillo correcto un rodillo de pelo corto o pelo medio no pelo largo un rodillo de pelo largo lo que le generaría es un rebote cuando golpea el rodillo y estaría generando una textura no adecuada para este tipo de revestimiento ¿alguna pregunta? en este caso vienen cuatro colores distintos el arena camel desierto y terra clara son cuatro tonos que vienen en esta línea de revestimiento y no se preparan colores son colores y mil piedras exclusivamente este es un revestimiento de todos los que vimos es el único que es exclusivamente de interior es un revestimiento de terminación remite al estucado veneciano histórico que se usaba en muchos revestimientos murales de hace muchos años acá la ventaja es que vamos a trabajar con un producto plástico que le vamos a permitir darle una terminación mucho más sencilla que los trabajos que habitualmente se hacían con otro tipo de mezclas bueno esto es diferencia de lo que vimos la única función que cumple es una función decorativa nada más yo lo que tengo que realizar es un fondo de imprimación el fondo de imprimación se lo voy a realizar con el mismo producto yo acá no lo hice pero bueno se le da un fondo se deja secar ese fondo y después la idea es ir entrecruzando capas pueden utilizar la llana metálica o la chapita esa de pintor como le sea más cómodo y la idea de esto es ir entrecruzando capas yo lo voy poniendo por donde yo quiero la idea es que después los voy montando y a medida que le doy más capas voy generando el efecto obviamente a esto le falta el fondo es un consumo muy bajo el que van a tener y cumple nada más que una función decorativa nosotros tenemos ocho colores de stock y si no se puede preparar el color tengan en cuenta que lo ideal en esto cuando trabajan con estucado es tratar con colores intensos para que se genere más el efecto yo le voy dando distintas capas por donde yo considero y a medida que voy dando más capas voy generando ese efecto son capas muy finitas no se le deja prácticamente rebarba y si les llegara a quedar una rebarba con una lija muy finita se mata solamente la rebarba ¿se quema con la llana con la llana con la llana con la llana se llama revela con eso la termina la diferencia que tenés que con la acera lo que te va a realzar más son las betas es mucho más linda la terminación con la laca es como que te mata un poco el efecto es un brillo más parejo con la laca es un brillo más artificial con la seda lo que le da la textura clásica de los estucados no 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 en principio va a depender mucho del uso que le demos y como y como se mantenga pero no en principio una vez que se le da la aplicación de seda que en general también se hace con llana metálica y se le dan dos o tres manos de seda una vez que está terminado no hace falta aplicarle más seda no se lo podés aplicar arriba al aire perfectamente a lo sumo le das una pequeña lija muy suave en la superficie como para limpiarlo más que nada y lo aplicas arriba sin ningún problema si si lo quieren pintar se puede pintar no hay ningún problema a diferencia de los texturados vos acá no necesitas una cinta ustedes acá lo que pueden hacer es cortar si ustedes quieren cortar acá cortan acá y siguen al otro día acá no van a tener inconvenientes porque la idea es ir intercruzando capas y le van a dar tres, cuatro manos cinco las que consideren si con tres manos ustedes consideran que está bien suficiente esto ya es una cuestión de gusto esto a medida que seca se va notando más y con la aceral lo realza tengan en cuenta que este es un revestimiento de interior y no está pensado para estar en contacto con el agua o sea si lo quieren colocar en un local sanitario lo pueden colocar en el resto del local no en la zona de ducha bueno esos son los ocho colores que van a tener de stock el rubí el zafiro el nácar el granate el esmeralda el citrina el coral y el yaspe cualquiera de esos van a venir de stock y si no el color se puede preparar pero tengan en cuenta que claro mientras más claro es más va a costar lograr hacer el efecto tiene un alto rendimiento vas a estar entre 400 y 600 gramos depende de la cantidad de capas que vos les quieras dar o sea el consumo va a ir variando según eso y depende de la superficie que tengas como base acá nos preguntaba recién el consumo el consumo es entre 400 y 700 gramos por metro cuadrado va a depender mucho sobre la superficie que lo estemos colocando si está con una buena terminación o hay que aplicarle producto para nivelarlo antes acá en este caso a diferencia de los revestimientos anteriores trabajamos con una película en principio si la base lo permite muy muy fina imagínense que estamos entre un tercio aproximadamente del revestimiento que se puede utilizar en exterior en general y el último producto que presentamos el año pasado fue el revividor el revividor es un producto que nos va a permitir renovar el color del revestimiento que veíamos antes sin cambiar la textura o sea nos va a permitir no cambiar el color sino revivirlo pero sin modificar la textura los revestimientos se pueden lavar periódicamente las veces que quieran con una hidrolavadora con un asa abierto sobre la superficie lo que hacemos es limpiarla va a llegar un momento que va a haber manchas que quizás ya no salgan o vaya pasando el tiempo y queremos mejorar el aspecto exterior digamos después de 10 años de haberlo aplicado tenemos este producto que nos va a permitir aplicarlo con rodillo o proyectado con la pistola de pintura sobre la superficie y nos va a mantener la textura tal cual la aplicamos el primer día no va a nivelar la superficie nosotros sobre un revestimiento lo podemos pintar con una pintura exterior o interior según lo que corresponda y no hay ningún problema pero si es espesor lo que va a hacer es nivelar parte de la superficie con el revividor van a evitar eso van a tener la superficie como el primer día que lo colocaron lo podemos hacer en forma manual o con soplete como decíamos antes si es en forma manual con un rodillo por kilo el consumo va a ser nos va a permitir renovar 14 metros cuadrados aproximadamente y a soplete el consumo son 150 gramos por metro cuadrado lo podemos usar tanto en interior como en exterior y en principio está desarrollado en los colores de stock en los nueve colores de stock que viene en toda la línea de revestimiento que veíamos antes ¿alguna consulta sobre revestimientos? o pasamos a la línea de pisos si no es muy buena la pregunta acá nos pregunta sobre la temperatura de la superficie y si es necesario mojarlo si puede alterar de alguna manera esa posibilidad piensen que digamos este tipo de productos en la primera aplicación que es la imprimación lo que va a hacer es sellar la superficie de la base sobre la cual lo vamos a colocar con lo cual no vamos a perder absorción de agua por parte del soporte porque la imprimación va a evitar eso entonces este si lo que no tiene que estar quizás sea con 30 grados al sol porque nos va a exigir este un trabajo este mucho más complicado por la misma temperatura ambiente pero no en principio no se le no se le modifica nos va a permitir trabajar en la textura del revestimiento sin problema sin necesidad de modificarlo con ningún agregado solamente pensando en que la base de imprimación va a regular esa absorción del soporte con lo cual lo único que vamos a tener es evaporación por la condición climática del exterior es manejable es manejable es manejable es más fíjate que cuando lo aplicas en forma normal lo tenés que dejar tirar para que esté en condiciones de texturarlo y que te genere un buen dibujo con lo cual eso no te va a modificar la aplicación si es aconsejable hacerla una y después la otra para que deduje bien el filo o puedo hacerla toda completa para que haga bien la unión de una y otra acá nos pregunta sobre la unión de dos superficies en un en un frente con un ángulo vivo lo pueden manejar en función de la superficie que vayan a extender pueden perfectamente resolver primero uno de los frentes y después ir al otro y en la unión no se va a notar imagínense que estamos trabajando con espesores del orden de un milímetro un milímetro y medio con lo cual esa unión no lo modifica para nada lo pueden trabajar perfectamente más el tema de terminación que se dicen dos caras diferentes entonces para poder hacerle el dibujo de un lado que considerarles darle todo completo a las dos caras o dejar una para un día y otra para otra para que vaciarlo bien el producto y cortarlo si ahí le conviene dejarlo de un día para otro hacer primero un paño y después una vez que está endurecido trabajar sobre el otro paño si cuando los corres son muy vivos y afecta rociarlo un poco para seguir trabajando lo pueden decir que no si si lo mojan lo van a alterar acá nos preguntan si se puede mojar en superficie no el producto no se le puede mojar en superficie va a modificar el color y la terminación porque le estamos cambiando la textura ahí en ese caso lo que yo les recomendaría es trabajar con una media sombra y protegerlo del sol en esa superficie eso sería lo más adecuado si se puede es lo mejor bueno la línea de pisos dentro de la línea de pisos es lo que se conoce como micropiso tenemos dos alternativas el piso que se coloca en interior que es el revés flor y el de exterior que es revés creto el revés flor es un bicomponente es un revestimiento cemento color tiene muy buena adherencia y nivelación se utiliza en ambientes interiores de tránsito medio se puede utilizar para el hogar y locales comerciales es de fácil mantenimiento y se aplica fácilmente sobre la superficie sobre una carpeta de piso nueva digamos aplicamos primero una imprimación que es el revés print y podemos aplicar el bicomponente en dos capas sucesivas se lo deja secar entre capas y después se termina lijándolo y aplicándole tres manos de laca sobre la superficie el producto se presenta en dos componentes el kit es de 36 kilos nos va a permitir aplicar 18 metros cuadrados el componente A tiene 24 kilos y el componente B son dos cajas de polvo de 6 kilos cada uno se aplica con llana y si la base tiene losa radiante vamos a armarla con una base de nivelación y una malla que va a permitir que absorba mucho mejor los movimientos que tenga por contracción y hidratación de la losa radiante viene en 6 colores y el blanco y es solamente de uso interior para uso exterior tenemos el revés cret que también es otro bicomponente es una terminación semirústica tiene muy buena adherencia y se utiliza en este caso tanto en interior como en exterior si deseamos no es un producto atérmico se puede colocar para solarium pero no es atérmico los 7 colores de stock son blanco tiza gris claro oscuro ocre salmón marrón y marrón rojizo en este caso se trabaja con especies de 3 a 5 milímetros y el conjunto es de 42 kilos o sea que en este caso el conjunto del componente de 30 kilos y los 2 de 6 kilos nos va a permitir aplicar alrededor de 10 metros cuadrados aproximadamente se aplica también con llana en este caso no se elija se le da la terminación con llana plástica o con la misma llana lisa y este sería el esquema de aplicación que veíamos antes primero el revés print como puente de atenencia que lo aplican con rodillo el revés base que sería la base niveladora se aplica con llana si es que lo necesita porque tiene una losa radiante abajo o porque la base no está perfectamente preparada la malla como refuerzo de esa base niveladora si es que tenemos una losa radiante se mezclan los dos componentes el A y el B y se aplica con llana y el revés glaze es la laca protectora se le da tres manos de laca y esa es la terminación el mantenimiento va a ser similar a la de un piso plastificado con algún producto de limpieza solamente ¿alguna consulta sobre la línea de pisos? la línea de impermeabilizantes lo componen tres productos el techo que es la membrana líquida y dos látex muros y frentes la membrana líquida el rendimiento es de un kilo y medio por metro cuadrado viene en cuatro colores verde, teja, blanco y negro en envases de cuatro diez, veinte y doscientos kilos y en el caso de de muros tenemos blanco y colores a pedido lo mismo que en el caso de frentes bueno vamos a hablar ahora de algunas patologías que nos podemos encontrar sobre la base de aplicación podemos encontrarnos con falta de firmeza en los morteros fisuras y cuarteos imperfecciones y ondulaciones humedad alcalinidad de superficies deficiencia en la dosificación de los morteros reparaciones y parches pinturas inadecuadas o mal adheridas y juntas de dilatación estos son algunos de los temas que debemos tener en cuenta cuando vayamos a colocar un revestimiento para evitar patologías que se puedan producir después en la terminación algunas de ellas las podemos resolver fácilmente y otras con un poco más de trabajo en el caso de una falta de firmeza por ejemplo en los morteros podemos trabajar con un sellador previamente al agua rás como para sellar la superficie y darle en superficie una mayor resistencia en el caso de fisuras y cuarteos si son chicas en algún caso lo que se considera como micro fisuras la va a absorber del mismo revestimiento que le coloquemos encima y si tenemos fisuras más importantes debemos trabajar cada una de estas previamente con un sellado de elástico y después sobre esa superficie darle la terminación que elijamos imperfecciones y ondulaciones ahora vamos a ver alguna imagen de este tema humedad en este caso necesitamos que la base esté totalmente seca necesitamos si o si que hayan pasado por lo menos 28 días de realizado el revoque grueso no colocar un revestimiento plástico arriba porque va a generar seguramente patologías después con el tiempo alcalinidad de la superficie debemos lavar bien la superficie y quitarle cualquier sal soluble que tenga en superficie para aplicar después el revestimiento reparaciones y parches nos va a copiar seguramente en la superficie del revestimiento si no lo corregimos antes esa característica y las pinturas inadecuadas o malas heridas va a generar seguramente desprendimientos con el tiempo del revestimiento que le pongamos acuérdense que estábamos hablando de en el caso de los revestimientos 20 veces el espesor de una película de pintura si lo que tiene como base no está perfectamente preparado va a generar seguramente el desprendimiento de la superficie y juntas de hidratación que necesita toda superficie para que trabaje y no traslade en superficie cualquier tipo de fisura que se presente en esa superficie acá vemos por ejemplo una imagen de una de fluorescencia de sales en superficie sobre una superficie pintada acá en este caso seguramente en algún sector de la fachada se produce algún ingreso de humedad y eso hace que las sales solubles aparezcan en la superficie de la terminación de pintura que tengamos si acá vamos a colocarle un revestimiento necesitamos si o si lavar y tratar la superficie para evitar que esto no nos genere una patología futura en el revestimiento que le vayamos a colocar este es un caso de algún edificio que puede presentar alguna fisura está en Buenos Aires en la zona de Caballito y a través del tiempo hubo varias intervenciones nunca fueron muy felices siempre arrancaron con un revestimiento cerámico lo retiraron hicieron un revoque en superficie se generó la superficie fisurada que ustedes ven trabajaron sobre las fisuras y cada intervención era más complicado es un edificio que tiene alrededor de 40 años y siguen trabajando y realizando el mantenimiento periódico en toda la fachada este es alguno de los ejemplos que estábamos hablando antes de la planimetría de la superficie si nos encontramos con una superficie así me parece que cualquier revestimiento que le pongamos arriba nos va a seguir manifestando esa misma situación imagínense que nosotros estamos trabajando revestimientos con una llana metálica que tiene 30 centímetros sobre cualquier superficie va a seguir copiando la superficie digamos no hay forma de que de que eso lo corrijamos con un revestimiento primero porque tenemos un espesor muy bajo segundo porque la herramienta de aplicación es muy chica y tercero que ninguno de los aplicadores son magos en general aplican revestimiento nada más así que cuando nos presenten este tipo de superficie tengamos en cuenta que no lo vamos a corregir con un revestimiento seguramente si el que lo aplica si la persona que vaya a trabajar tiene buena mano de obra puede mejorarlo un poco pero no más que eso la terminación realmente en casos como este va a ser muy difícil de resolver estas pueden ser algunas de las patologías que se pueden presentar en un revestimiento cuarteos y fisuras secado inadecuado ablandamiento desprendimientos absorción de agua o pérdida de brillo algunas de estas fueron las que las que estuvimos viendo en el desarrollo de la charla por ejemplo cuarteos y fisuras puede ser desde la base que nos traslade algún tipo de contracción en la superficie o puede ser que estemos trabajando con espesores mayores a los adecuados acá en este caso en todos los revestimientos que se aplican con llana el límite de la aplicación lo da la misma carga mineral del producto miren ustedes cuando Carlos estaba aplicando que generaba esa vibración esa vibración va a ser el límite de carga que le demos sobre la superficie eso nos va a permitir generarle la textura después correcta en ese espesor no se va a producir ningún tipo de cuarteo en superficie por exceso de carga el secado inadecuado es que entre manos no dejemos pasar el tiempo suficiente para que haya secado la base y estemos colocándole una mano arriba el ablandamiento puede estar dado quizás en lo que estábamos viendo antes que haya una helada al poco tiempo de haberlo colocado entonces se reemulsiona el producto y se produce el ablandamiento el desprendimiento puede darse desde una falta de firmeza en la base que termine arrastrando parte del soporte con el revestimiento absorción de agua se puede dar los productos son impermeables al agua de lluvia no son impermeables a la humedad presente en el murio o sea si tenemos humedad ascendente por capilaridad o por ingreso de agua en algún otro sector de la fachada eso va a generar un aglogamiento seguramente de la superficie digamos con un revestimiento va a soportar más por el espesor y la elasticidad que tiene pero se va a terminar aglogando si no solucionamos antes ese ingreso de humedad que tenga el murio y la pérdida de brillo puede darse también por una incorporación mayor de agua a la que se recomienda para ese tipo de producto ¿alguna consulta? ¿sí? no, no hace falta directamente se le coloca el revestimiento arriba en algún caso por ejemplo si utilizan el revoque plástico ese mismo producto nos va a permitir con el mismo material abrir la fisura y colocarlo puro con llana metálica y eso va a generar que funcione como un sellador elástico y si no podemos utilizar cualquier sellador elástico del mercado sin ningún tipo de problema y arriba le colocamos el revestimiento sin problema directamente estas son algunas obras en Buenos Aires en viviendas de distintos countries siempre para cualquier necesidad que tengan tenemos un servicio de asistencia técnica que nos podemos acercar a la obra realizar capacitaciones de aplicadores muestras de producto y cualquier tipo de capacitación nos pueden encontrar ya sea en el teléfono de asistencia técnica en las redes sociales y si no a través de Pintureira del Centro nos pueden contactar sin ningún tipo de problema le agradecemos mucho la atención y muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos